Buenas chavos, el día de hoy estamos todos estos streamers reunidos para hacer un chupi stream Esta vez tenemos como invitados La sombra Valery Yo soy de organización valerina, cuidado, cuidado, estoy enseñando mucho, veo mucho que te he hecho Anthony 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 Daring Shadone No, 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 no Entonces, el día de hoy tenemos una ruleta La ruleta dice números que dependiendo el número que salga es una pregunta ¿Es una pregunta de cultura general? No, son preguntas de verdad o show Pero espera, según estudios 100% científicos, las personas que se suscriben a este canal les crece 3cm El corazón de tanto amor que me dan, muchas gracias Entonces, comenzamos por la glitch ¿Qué es lo más desesperado que hiciste para conquistar a alguien? No, 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 no Hay un chico en el cole que me gustaba, yo tenía 13 años, 12 Y el chico que me gustaba es un dotero, o sea, el de Dota Ah, igual toma, igual toma Toma porque le gustó un dotero, salud ¿Entraste al baño por accidente alguna vez y viste a un familiar? Sí, una vez a mi tía la vía En la mañana, sí, a las 5 de la mañana, sí, todos los zombies yo abajo Y mi tía estaba hoy, me bajó y me iba durmiendo y me sentaba ¿En el water? Sí Es que era muy temprano, era muy temprano ¿Cuál consideras que es tu mayor red flag a la hora de tener relaciones? Sexuales Bueno, aparte de cagarle en el pecho ¿Cuál es tu mayor red flag? Es de mi frío ¿Cuándo haces el cerrado? El toro mecánico ¿Cómo? Estás con tu novia y dices el nombre de tu ex ¡Wow! ¡Qué lindo! ¿Qué es lo más desesperado que hiciste para conquistar a alguien? Una vez le escribí una carta a alguien y la subí a una Creo que guapa ¿Pero qué te dijo? Bueno... ¡No! Toma, toma ¿Alguna vez le mentiste a tus padres de que ibas a un plan chill y en verdad te fuiste a moteliar? Me fui a Perú Me fui a Perú No creí que no nada con chicas hasta que me muerde de mis padres Así que le digo igual Por sano Por sano ¿Cuál es el máximo número de personas con el que estás dispuesto a estar al mismo tiempo en la cama? Uno Yo creo que como cualquier persona civilizada Diez humanos y... Diez... Diez de nadie ¡No! Uno Uno ¡Uno! 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 ¿Has visto rule 34 de un personaje y te ha citado cuál? No, yo busco rule de mí No, de verdad te has citado Claro ¿Te has citado en otro rule? ¿Te has enamorado alguna vez de tu mejor amiga? Bueno, ¿amiga o amigo? Pues sí ¿Es el chico del Wattpad? No Es el chico del Wattpad ¿En qué espacio público... Público? Público Público ¿En qué espacio público te gustaría tener relaciones sexuales morbosas? ¿Qué cosa del sitio que tú no usas? ¿En la Gran Javier? ¿En la Gran Javier? ¿En la Gran Javier? No te deja ni sacar el celular ahí ¿Has usado Twitter para ver por...? Ah, sí, obvio ¿Sí? ¿Obvio? No, bueno, obvio no, pero sí Obvio Una cosa lleva a la otra, ¿no? ¿Has llegado a comprar nombres? Sí ¿Es verdad? Pero fue por morbo ¿Cuál es el hábito más desagradable que tienes? Cargar con la puerta abierta ¿Sí? ¿Te imaginas? ¿Cuál es el máximo de personas con las que estás dispuesto a estar al mismo tiempo en la cama? ¿Para que me cuentan? No, no más, no más ¿Dos? La chica y el men que graba ¿Y si eres de esos dos, la chica graba un italiano en el hombre? No, 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 no ¿Has pisado a cuatro streamers o más? Ay, qué mentira, esa no es la pregunta Bebe, no, se bebe ¿Por qué sonríes tú? No, responde No, responde No, responde Mira, la pregunta era, al 9 fuese inquieto 3 ¿Has tenido algo con un profesor? Había un profesor de física que era muy bonita y como la mitad de atrás estaba en la hora de todo el mundo estaba en la boca Pero no, aburrido de nuevo ¿Alguna vez le mentiste a tus padres que ibas a un planchín y te fuiste a moterear? Es que... No tenía papá de... No, es que mi papá lo vio conmigo y mi mamá estaba en la cama y yo salía como a la hueva ¿Cuál es tu gusto portográfico cultural? ¿Todo? Toma, toma, todo ¿Has tenido sexo por mensajes de chat? Por el chat del micrófono Día a día En iPixel Sí, tú tienes que rolear Yo lo he hecho en Poe, Poe Multiplayer ¿Has pillado a alguien haciéndose la paja? Cuenta como que... No puede verlo Tal cual verlo así en el acto, no Pero así como que toca la cuerna y sí como que... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Andoni? ¿Andoni? ¿Estás ahí? No he hecho nombres, Anthony, por mi casa No, 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 no Si quieres puedes decir Nadie se va a tener que fui yo ¿Tuviste o tienes en tu casa juguetes? Yo tengo mis Legos No, yo tenía una mañaca inflable pero yo la compré para un video Rebeca, se llama ¿Qué streamer famoso consideras que hace el peor contenido? No vale tú mismo, no vale tú mismo Ni la sala de espera de David Famoso encima de él Ah bueno, el Millor creo Uy, uy, el Millor O sea, no sé, todo bien con él pero... Hola canal de salseo promedio ¿Cómo fue el peor beso que has tenido? A ver, me hicieron acordarme Este es un trago para... para contarlo Claro, sí, 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 sí Había una chica que le gustaba Y yo en ese momento estaba en el momento de explorar Entonces era muy bueno, pero estaban lindos En ese momento no sabía qué hacer Y solamente era como que tenía yo los labios cerrados Y el chico como que intentaba pues besarme Fue un incomodo Fue un incomodo ¡Salud, carajo! ¿Has tenido algún problema con la justicia? No lo cuentes, no lo cuentes Una vez tuve que... me esconder ¿Qué haces? Para pasar al aeropuerto no me dejaban pasar mi yogurt Ay, entonces... Tuve que meterlo... A la parte de atrás donde la revisan En ese momento estaba con la... Se le compró un yogurt Entonces él mete sus manos Y saca todo, huyelo de manchado de yogurt ¿Alguna vez hiciste el bullying? No, a mí me hacía bullying Ve por cada lado porque te metieron Pele por víctima ¿Alguna vez te peleaste de golpes con alguien? Uy, 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 ¿y su PP? Sí Dos veces en... Correcto Una vez con... Con uno de mis mejores amigos Podíamos hacer una pelea de... Cartas de Yu-Gi-Oh Con... ¡Calla! Termino mal Partí de cartas de Yu-Gi-Oh Y una vez... Un man de mi clase Que ya me amaran todo el mundo Se sentó como en mi espalda Cuando ellos estaban jugando cartas de Yu-Gi-Oh Justo Y como... Me enojé mucho Y todas las pequeñas largas Y así como... Como le pedí los ojos con mis uñas Ay, claro Yo veo un puto montón Hasta un puto a casa Y me dijo de puta Contexto No jueguen, yo vivo gente ¿Qué es lo mejor que has hecho estando de hoy? Chupetrín Sí, chupetrín, ¿no? Porque me donaban un montón Porque cada vez que tu mamá me donaban Pero yo siguiendo que... ¿Alguna vez tuviste deseos sexuales por algún familiar cercano o lejano? A ver, mi abuela no cuenta Pero... A ver, mi abuela no creo Mi abuela... Bueno... Lo omitimos porque es obvio ¿Cómo fue el peor sexo que has tenido conmigo? Más de en general, en general En general El peor sexo que has tenido Bueno, creo que es mi primera vez No sé si contar la verdad Bebo una y otra Beben todos Pero un buen trago Ya, ya, ya Vale, vale Mira, está horrendo Pero un buen trago Pero un buen trago Saludos de chismos Son de chismos Ya confundamos Es que ya se la sabe, Ari Ya Sí, yo también Yo te la sabe Yo te la sabe Bueno, era muy chibolita yo Un chico, ponte el grado máximo del colegio En ese momento yo era chibolita y era como que... Me habló el popular ¿Cuántos años tenías? El popular de... Estaba en la época del colegio El punto es que de la nada literalmente De la nada Me invita a ver Netflix Ay, la clásica Ay, qué puto La menos indirecta Y bueno, el punto es que la verdad es que yo no iba a eso Claro Y bueno, pasó Pero fue muy feo Porque... Muy... Él iba a eso y no le importaba lo que de repente... Pues él sabía que era mi primera vez No me iba a mi casa Nunca me volvió a hablar, obviamente Y entonces fue como que muy xd Era mucho bola Pero... Él tenía Netflix, ¿no? Sí La pregunta de Chalo Eso lo mintió La pregunta de Chalo es ¿Jugarle a Yu-Gi-Oh? ¿O no? ¿Qué streamer famoso consideras que hace el peor contenido? Supongo un video Comanche por no estar haciéndote Claro, pero no te gusta No a quién le gusta No a quién le gusta No a para... Por Comanche, vamos a usarlo por Comanche ¿Te han pillado haciéndote el auto delicioso? Creo que no Quereos Quereos Toma, toma, porque no saben nada Porque no saben ¿Tú listos tienes en tu casa juguetes sexuales? ¿Carta de Yu-Gi-Oh? ¿Cuenta? ¿Carta de Yu-Gi-Oh? ¿Carta de Yu-Gi-Oh? ¿Carta de Yu-Gi-Oh? ¿La Maga? ¿La Maga oscura? No, no tengo ¿Te gusta el sadomasochismo? ¿Prefieres ser el pasivo o el activo? ¿Te gustan? ¿Todo esta? ¿Te vas a quemar, te vas a quemar? ¿La Maga te vas a quemar? ¿La Maga es que soy pasivo? No ¿Oye, Farbe? ¿Quedes el sadomasochismo? ¿Te gustan? Sí, sí ¿Te gustan los cuñetes? Al mismo tiempo cuando O igual ¿Cara el showdo? ¿Cara el showdo? ¿Ya voy yo? ¿Qué caso es el carpea? ¿Que carpea? ¿Qué carpea? ¡Me entenden en la de Shodio! ¿Me entenden en la de Shodio? ¿Increí, está agarrado? ¿Qué vaso usas? No, no con esto. Toma ¿Le has tenido ganas a la pareja de un amigo? Creo que no Creo ¿Quién sabe? No Desde el fondo Desde el fondo Fondo, whatsapp ¿Has usado twitter para ver porno? Realmente, la madura Te resultó muy poco eficaz Toma por sincero Pero yo nunca compré a un OnlyFans ¿Alguna vez has vuelto a tu casa drogado? No, nunca Borracha Borracha sí Ya no vivía, ya no vivía golpas Beber por sana ¿Alguna vez te prendiste con un streamhotu? Bueno Hay que tomar, pues no puedo... ¿Pueden? ¿Pueden? Una vez Está borracho ¿Alguna vez fuiste infiel? No Jamás Pero y a ti Mira, mi hermana hecha con mi quiaba ¿Con cuál streamer te gustaría tener algo casual de una noche? Toma, toma, toma Elígeme, elígeme O toma Tienes que decir la verdad Pero tienes que tomar buen O tomo para decir Tomo, para desplegarte y soltarla Y suéltala ¿Alguna vez tuviste deseos sexuales por un familiar cercano o lejano? Toma, mira, toma Toma, toma, toma Fondo, fondo, fondo 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 o historia Fondo o TNI Una prima Suficiente 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 Estarías con un streamer solo por fama y o dinero O porque tiene carta Yu-Gi-Oh No Que tenga fama y dinero, Yu-Gi-Oh No 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 ¿Te gusta el sadomasoquismo? Y el recontro El recontro O sea, recontro me gusta Yo soy macho, pero había dicho eso ¿Cuál es tu fetiche más raro? Uh Patas Es normal ya, desde mi 24 Sí, no, es normal Es normal La madre, antes yo era enfermo, ahora soy normal Es uno cualquiera Toma por formal Sí, normal Toma por normal ¿Has tenido llamadas eróticas? ¿Por qué todo el mundo? No lo sé, yo lo seguía corriendo nomás Toca pica Escai 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 Un trago por cada forma En Zoom Dice plena clase En Zoom ¿Te han pillado haciéndote la paja? Sí ¿La viste orgulloso? Sí Es que estaba esperando Y se ha preguntado ¿Qué? Me pido mi abuela Categoría abuela Qué mierda Qué mierda ¿Cuál es la colaboración más incómoda que has tenido? Uh Con ustedes ¿Estarías con un stream solo por fama o dinero? Sí, por dinero ¿Para o no? De una Así que alguna interesa va por ahí y que no tenga más de 80 ¿80? La verdad Te tengo y ve ¿Qué streamer desearías que tuviera OnlyFans para pagar? Uh Uy Me acaba de contar ahorita Así lo digo Anthony Craft Anthony Craft ¿Eso te lo dijiste? Anthony Craft tiene web porte Yo creo que sacaría mucha plata tiene tono La verdad Eso no me ha dicho a mí Así que no me dijiste ¿Qué te dije eso? O sea, te dije estar Yu-Gi también Pero... Ya me gustó ya Ya me gustó ¿Has tenido fantasías sexuales con algún dibujo animado, personaje, anime o personaje de videojuego? Yu-Gi-Oh! Me gustó Y me gustó Y me gustó Y me gustó Y me gustó ¿Te lo dices? Este es un ejemplo Que tienen que seguir ustedes Que no lo hagan Nosotros lo hemos hecho como para dar Y estamos pediendo para que no vean ustedes